Hoy es el día, gracias a Dios, pasaron un año y medio de esta tormenta que ha causado de su cimiento estas dos viviendas precarias, y bueno, oí la satisfacción de poderlas entregar, ni nada más ni nada menos, que con la ministra de esa red social, que bueno, fue uno de los que aportaron dinero para que, bueno, esta sea una calidad. Claro, Daniel, estas dos familias quedaron prácticamente sin vivienda, recordamos justamente con esa tormenta de hace un año y medio, como bien mencionaba. Sí, se han quedado sin nada, bueno, nosotros automáticamente hemos podido reubicar a estas personas, les pedimos un tiempo que nos den para poder empezar a, no solamente gestionar, sino empezar los trabajos, bueno, eso nos demandó este tiempo, y bueno, gracias a Dios, es una calidad donde, bueno, van a acceder a una muy linda vivienda, digna, cocina, comedor, baño y dormitorio, con materiales de muy buena calidad, y bueno, la verdad que les va a mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, más allá de que sabíamos las circunstancias que vivían, pero bueno, la vida ha dado que, bueno, tuvieron que estar de esa forma, y hoy la posibilidad de tener esta vivienda nos da mucha tranquilidad. Claro, en un trabajo, bueno, desde la comuna y también desde la provincia. Seguro, seguro, por eso digo, siempre, hoy es una alegría que esté la ministra, Mónica Ifarello, porque bueno, ese es un trabajo en conjunto, donde la comuna que preside hoy Laña Río, junto con el desarrollo social de la provincia, podemos ejecutar esto que tanto queríamos para esta localidad. Claro, ¿las viviendas se construyeron en el mismo lugar en donde las otras fueron desmanteladas por la tormenta? No, 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 porque lamentablemente ellos estaban siempre en un lugar que no era de ellos, estaban ocupando ese espacio, bueno, nosotros que decidimos hacer una vivienda en un lugar comunal, donde ellos van a estar hasta que la vida de Yorollave, van a estar en este espacio donde nunca nadie lo va a acuerrar y van a tener su propia vivienda, así que nosotros lo que solamente hicimos es reubicar para que ellos puedan tener su vivienda distinta. Claro, ¿en lotes comunales si pagaran una cuota por mes como todas las casas sociales o qué situación? No, no, esta situación de estas casas son casas que como incomodato prestado, ellos van a estar de por vida viviendo en estas casas sin pagar alquiler, obviamente van a tener que pagar su luz, su energía y nada más, no tiene nada, porque nosotros las recorreciones de residuos, de riego, todo eso, no agarra cuenta de la comuna, solamente es un espacio físico donde ellos van a poder vivir hasta que Dios lo llame, así que van a tener un muy lindo lugar donde van a poder estar muy povos. Bueno, buenos días a todos, la ministra de Desarrollo Social, Daniel Gasile, a Mauricio, a Colombo, a las autoridades, al público general, a las banderas. La verdad que hoy estamos más que satisfechos a saber que hace un año y medio nos hemos encontrado con esta tormenta que ha dejado hasta dos viviendas sin hasta nacimientos. La verdad que las dos personas que han sufrido esa tormenta, bueno, hoy nos pone contentos porque les podemos dar esta vivienda que tanto ansiábamos nosotros y yo creo que ellos también. Agradecerle al Ministerio de Desarrollo Social, que fue quien ha hecho un aporte importante para que hoy esto sea una realidad, donde vamos a seguir trabajando para darle solución a todos los que estén en nuestro alcance. La comuna es una comuna chica donde, bueno, todos los recursos se cuentan de a uno, así que, bueno, primero agradecerles a todos por acercarse, espero que les guste y más a esta persona que va a ser uno de los que la va a utilizar y lamentablemente en su momento cuando empezamos la gestión, que también era de Miguel Ángel de Tic, que falleció, las gestiones siguieron y, bueno, hay gente que también tiene las mismas necesidades y, bueno, van a ser evaluados por la comuna donde van a también, van a acceder a la otra vivienda. Así que ya muchísimas gracias a todos.